¡Buen día, grupo! El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la Guardia Nacional permanece bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, podría echarse a perder. O sea, la Guardia, ¿no? El que caducó hace unos seis años. Hablamos de la misma Guardia Nacional que él creó como la versión más honesta de la policía y puso bajo el mando de su Secretaría de Seguridad Pública, la más íntegra en la historia. Pero de alguna manera, si permanecen juntas, se van a echar a perder. Como el alcohol y el cloro. Útiles por separado, pero malos y los unes. Como cuando Ribón hace sus pócimas para ligarte. ¿A qué huele ese trapo? ¿A qué huele ese trapo? Ya, Ribón, por favor. Pero no se preocupen. Porque así como causó el problema, el presidente también presentó una solución. Como el vato que le dice a su novia, amor, tenemos un problema. No me deseas. La solución es que me dejes salir con tu hermana. Por eso yo no juego en esas ligas. Qué valientes, amigas. Su solución es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, pues el Ejército es la mejor institución del Estado mexicano. Y aquí Pacaso había puesto un chiste con un montón de nombres de militares que, según los guacamayalics, trabajan para el narco. Pero como no me pagan lo suficiente para morirme, vamos a dejar que los lea él en Hijos de la Guayaba. Todos los jueves a las seis de la tarde, solo para Bejorro Media. El mandatario recordó la resistencia del Ejército ante las intervenciones extranjeras en el pasado. Por eso seguimos teniendo Texas. Y defendió los logros alcanzados durante su administración, incluso en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Porque los escondieron también que ahora nadie los encuentra. Y si se demuestra que en efecto fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa. Pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército. Por su parte, Claudia Sheinbaum descartó que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena representa una militarización. Aclaró que la política de seguridad la dicta la Presidencia de la República. De ella, que no es militar. Ah, bueno, no es militarización, sino autoritarismo. Ba, 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 ba. Sheinbaum explicó que su enfoque de seguridad sigue cuatro ejes. Atención a las causas, mejoramiento de la policía, coordinación entre instituciones y el eje más importante. ¡Égele! Voy a hacer todo lo que me diganlo. Ahora, ¿quién dicta la política de seguridad? La Presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad, pues fuera una institución solamente del Ejército. Y no es así. Por otro lado, aclaró que los titulares de las Secretarías de Defensa y Marina no serán mujeres, ya que se requieren generales y almirantes de división. Y actualmente las únicas mujeres con puestos altos en el Ejército son las que trabajan en las cocinas del último piso. A veces sí detesto mucho tener guionistas hombres, la verdad. Por cierto, ayer la futura presidenta cumplió 62 años. ¿62 años? Pero de haber sacado la licencia de conducir, miciela. Tantita agua micelar de vez en cuando, no seas así con tu pielecita, oye. Desde temprano, simpatizantes llegaron a su casa de transición con regalos, arreglos florales y gargantas tan dispuestas que Protección Civil las declaró Socavón. Gerardo Fernández Noroña criticó a los líderes de Morena por no cumplir los acuerdos políticos establecidos durante las elecciones internas del partido por la candidatura presidencial en la que él quedó en tercer lugar. Su crítica la hizo por medio de un live en sus redes sociales, que a continuación les presentamos. Regresenme ya, pues, güey, yo puedo manejarse lo que me pongo. Ya la déjame los hijos. Ya estamos transmitiendo. Regresenme, güey, primero que todo, saludita. ¿Estás mirando, Clau? ¿Estás mirando? Gracias por eso. Yo te amo. Pero no se vale lo que me estás haciendo. ¿Cómo que el corre con tal y clavillazo a las bancadas? ¿Neta? ¿Y yo qué? ¿Te ofendí? ¿Es porque no soy fino como los otros? ¡Perdóname por ser un perro callejero! Hasta Mario Delgado me decía, compañero de bronce, por quedar en tercer lugar. No me vayas a decir que era para alearme, porque él es hombre, hombre, creo. Quedamos que en tercer lugar, Clau, era coordinador de las bancadas o el gabinete. Pero tú, tú me traicionas. Me agarran el pelo, por favor, que voy a vomitar. Noroña propuso hacer una encuesta entre Adán Augusto y él para decidir quién será el coordinador de Morena en el Senado, al considerar que ambos quedaron en tercer lugar en el proceso interno para elegir al candidato presidencial. En más noticias, autoridades federales, el gobierno de Michoacán y la Embajada de Estados Unidos en México acordaron un plan para proteger a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que supervisan la calidad del aguacate y el mango en Michoacán de los malvadísimos mexicanos que los ofenden con sus modos tan bruscos. Desde Michoacán, el embajador estadounidense Ken Salazar detalló que el plan incluye protección, anticipación de riesgos y un plan de respuesta en caso de nuevas agresiones que básicamente se resume en enseñar a sus inspectores a decir en español Ubícate Pinche Prieto. Aquí puedo decirle que desde que recibí la llamada del gobernador y del subsecretario Velasco hemos estado trabajando en este tema. Y sí, el viernes sigamos en una manera, un plan hacia adelante para que ya se puedan exportar los aguacates a los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando en esto y sé que vamos a tener éxito. Como si tuviera de otra, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que el modelo de seguridad será permanente. Se ha logrado un acuerdo, un modelo de seguridad para los inspectores Yusdaafis que desde el día sábado, paulatinamente, se ha venido recuperando la actividad de estos inspectores de la Embajada Norteamericana tan importantes, relevantes para la agroexportación. En otro asunto, la UNAM extendió una invitación a los foros universitarios sobre la reforma judicial para analizar y debatir la iniciativa, es decir, un evento en el que los analistas discutirán y luego los ignorarán. Hagan de cuenta una licenciatura en Sociología, pero de solo unos días. La invitación fue abierta a abogados constitucionalistas, investigadores, jueces especializados en el tema, gente que más que una pregunta tiene un comentario, alumnos que están ahí por el punto extra y señores que se confundieron de salón. Este lunes, la Barra Mexicana Colegio de Abogados manifestó su preocupación por la extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares en el Poder Judicial de la Ciudad de México y la reasignación de otros juzgados. Los abogados pidieron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reconsiderar la extinción de juzgados, pues además de la alta carga de trabajo y rezago de asuntos, los cierres pondrán a decenas de cantinas cercanas en riesgo de quebrar. Para analizar este tema le doy la bienvenida a Antonio Ordóñez Cerna, juez de distrito. Bienvenido Antonio, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días Alejandra. Oye, a ver, hay que entrar de lleno en la materia. Cuéntanos, ¿a qué se debe esta determinación del Poder Judicial local de extinguir 35 juzgados? Bueno, se debe a que recientemente entró en vigor un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el cual se pretende que la justicia tradicional o escrita pase a un sistema oral y los juzgados gradualmente, los que tramitan procesos por escrito, se vayan extinguiendo cuando terminen sus procesos y toda la justicia se traslade hacia un sistema oral. Y estos juzgados ya concluyeron sus procesos porque, te voy a dar un dato, según el informe estadístico del Poder Judicial, hay un rezago del 65% en los asuntos ingresados en juzgados familiares entre 2021 y 2024. ¿Cómo abona esta medida, entonces, a la justicia expedita y eficiente? Bueno, realmente, a título personal considero que todavía no podemos decir que abone, sino por el contrario. Este proceso de extinguir de forma anticipada a juzgados de proceso oral, lo único que va a hacer es que todos los procedimientos que tienen actualmente vigentes pasen a otros juzgados, pero que sean todavía más saturados conforme lo que ahorita tienen, y la justicia tradicional se vaya resolviendo en muchos años de los previstos. Oye, ¿y a cuánta gente afecta? O sea, más allá del número de asuntos, que también si tienes el dato, me gustaría conocerlo, ¿cuánta gente resulta afectada por una determinación de esta magnitud? Si lo vemos al interior, esto es, como trabajadoras y trabajadores, son alrededor de entre 35 y 50 plantilla por juzgado, pero si lo vemos al exterior, hablamos de más o menos, entre 2021 y 2024, 307 mil asuntos que han sido ingresados, pues más o menos esta es la misma cantidad de personas que se han visto en la necesidad de demandar en un juicio aquí en la Ciudad de México y que por ende serían afectados con estos procesos que ya no se resolverían con tantos juzgados, sino con muchos más pocos. Oye, y por ejemplo, sobre esto igual suena redundante, pero el Poder Judicial no se puede amparar o hacer, digamos, interponer algún recurso para poder prolongar esta medida y que no sucedan de la manera que está sucediendo. Pues realmente el Poder Judicial no podría, porque es el mismo Poder Judicial el que está ordenando que se desaparezca. Lo que se puede hacer en todo caso sería la ciudadanía solicitar a través de las voces de la justicia, como puede ser, como ya lo hizo la barra mexicana de abogados, pues la reconsideración al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que pues considere no extinguir de momento estos juzgados, sino que lo haga como señal a su comunicado en el periodo de transición que habla más o menos hasta 2027. Ok, porque estaba viendo que era de abril a noviembre de 2024 que planean hacer esto, ¿no? Así es. Una última pregunta, si el propósito de este, digamos, de este movimiento no es hacer más eficiente la administración de justicia, entonces, ¿cuál es tal cual cumplir la ley que se acaba de publicar? Pues es que hay muchas razones de por medio, pueden ser hasta presupuestales, políticas, lo que resulte. Yo creo que la intención siempre es buena por parte de nuestras autoridades, pero el resultado que se produce no siempre lo es. Esto ya pasó con el sistema penal, con el sistema laboral, que pasaron de los procedimientos escritos a los procedimientos orales, y se previó un plazo de transición de la justicia que se terminen los procedimientos escritos con los tribunales que tramitan procesos escritos. Entonces, ya vimos, la historia ya nos ha demostrado, de que extinguir juzgados o tribunales de forma anticipada, lo único que hace es que los que queden vivos se van a saturar el trabajo y los procesos que se preveían para terminarlos en tres a cinco años, terminan concluyéndose hasta en diez años. Oye, ¿y la gente que trabaja en estos juzgados no será reubicada en los juzgados, los 50 juzgados que van a quedar para, bueno, digamos, apoyar un poco en la carga de trabajo que enfrentarán? Pues esto dependerá mucho de la Judicatura de la Ciudad de México, esto es, sus autoridades administrativas, que es lo que determinen si la reubicación, o bien el cese o la terminación del nombramiento, o si es procedente de la indemnización, pero ahorita todavía esa información no nos la han dado, porque solamente se emite el dato o el comunicado de la posible extinción de estos juzgados. Bueno, pues estaremos pendientes de ver qué pasa. Gracias, Antonio, por haber estado aquí. Con mucho gusto, Alejandro. En temas locales, en la Ciudad de México, un fuerte aroma a hidrocarburo en las alcantarillas de la colonia CTM Aragón de la Alcaldía Gustavo Amadero alertó a sus habitantes y a punto estuvo de mágicamente llenar los tanques de sus automóviles. El equipo de reporteros de Avejorro Media tiene los detalles. Fuerte aroma a hidrocarburo en las alcantarillas de la colonia ubicada CTM Aragón, Avenida 604 y Cuchilla del Tesoro en Gustavo Amadero alertó a sus habitantes. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, se generó la movilización de los vecinos para denunciar las afectaciones. En respuesta personal de Petróleos Mexicanos, acudió a la zona para comenzar con la limpieza de las alcantarillas con agua tratada contra incendios para neutralizar los vapores del combustible y evitar una explosión. Extraoficialmente se les ha informado a los habitantes que el olor a hidrocarburo podría ser por la perforación clandestina del ducto que lleva turbocina al aeropuerto. El pasado 14 de junio, los colonos del lugar realizaron la primera denuncia por el fuerte olor a combustible y la contaminación en el agua de sus cisternas. Información para Avejorro Media. En Veracruz, el gobierno anunció la disolución de la Fuerza Civil tras un enfrentamiento violento con manifestantes ocurrido en Totalco, municipio de Perote, que dejó dos muertos. Vaya perote en el que se metieron. Ahora se establecerá un mando único policial dependiente de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Veracruzana, que tiene mayor capacidad de respuesta al contar entre sus filas con cinco escuadrones de jaivas, dos de marlín y tres campechanos. En Nuevo León, el gobernador Samuel García informó que los daños causados por la tormenta tropical Alberto ascienden aproximadamente a mil millones de pesos, o como le conoce el gobernador, 20 mil solditos de 50 mil pesos. Unas tardes en el golf. O del bautizo de la Venti, eso se costó. Eso se costó. Eso valió. En un video compartido en redes sociales, señaló que las mayores afectaciones ocurrieron en los carriles express de Constitución y Morón Esprieto, los cuales deben ser reparados a la brevedad. El presupuesto actual da para salir del paso sin pedir más deuda. Y además vamos a pedir a los seguros que tenemos contratados el pago y al gobierno federal mañana vamos a ir a Segovia con agua a pedir recursos, a pedir el recurso federal que por ley, en caso de desastres naturales y de zonas afectadas, siempre el gobierno federal apoya. En Tamaulipas, en el municipio de Tula, aparecieron enormes y profundas grietas en la tierra que se extienden hasta por tres kilómetros alcanzando viviendas, lo que obligó a los habitantes a evacuar. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, generando especulaciones sobre su origen. Algunos atribuyen el fenómeno a prácticas de fracking realizadas por Pemex en la zona. Otros las relacionan con las intensas lluvias y algunos más aseguran que se trata de un castigo por haber elegido una mujer como presidenta. Desde el domingo, las autoridades locales informaron a los gobiernos estatal y federal sobre la situación, pero, oh sorpresa, hasta el momento no se han tomado medidas concretas. No hombre, gastarían muchísimo concreto rellenando las grietas. Mejor arena, ¿no? O promesas de campaña. En temas internacionales, Suiza confirmó este lunes que representará los intereses de México ante Ecuador y a la inversa, en función de los acuerdos suscritos en Berna, lo que se conoce en el argot jurídico como ser bilegal. Suiza asumirá la tarea a petición de ambos países que rompieron relaciones diplomáticas tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, evento que para nada dejó traumado al presidente López Obrador y no se despierta por las noches gritando No, por la huerja, no. Suiza tiene experiencia cumpliendo ese rol. Actualmente el país representa los intereses de Irán en Egipto, los de Estados Unidos en Irán, los de Rusia en Georgia, así como los intereses de Irán en Canadá y los míos en gobernación. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, abandonó este lunes la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde estuvo recluido más de mil novecientos días. Redacción, ¿no es más fácil decir cinco años? Parecen de esas mamás sin quehacer que dicen, oh, mi hijo cumple 36 meses. Julián, o posiblemente alguien parecido al fantasma de Sarita García, abandonó el Reino Unido tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos para comparecer ante un tribunal federal y declararse culpable de un cargo de asociación delictuosa por obtener y difundir de manera ilegal información confidencial de la defensa nacional. O sea, culpable de haber hecho Wikileaks, pues. El embajador de México en Estados Unidos, Stan Moctezuma, anunció a través de un video en redes sociales que se encuentra aislado debido a que dio positivo a COVID-19. Súper 2021 es de enfermedad, señor. ¿Qué pasó de moda? Póngase la patria. Ahorita estamos con Taylor Swift, la verdad. Moctezuma relató que al regresar a Washington tras una gira de trabajo, comenzó a sentirse mal y decidió hacerse la prueba, que resultó positiva. Y tengo COVID, me hice la prueba. Espero que pase rápido esto. Pero mientras, pues obviamente estoy aislado. Y recuerdan esto, pues ya hace más de dos años que no lo usaba, pero desafortunadamente la tendré que usar durante varios días hasta que esto ceda para proteger no solamente a mí, sino sobre todo a las demás personas. La organización Save the Children dio a conocer que más de 14.000 niños han muerto y 21.000 están desaparecidos en la franja de Gaza. Acto seguido, decidieron cambiar su nombre simplemente a Children. Según el informe publicado este lunes por la organización, 17.000 niños están solos, huérfanos o separados de sus papás. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, señaló que son más de 15.000 niños los que han muerto desde que comenzó la guerra en octubre. El Palacio de Buckingham dio a conocer que la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, fue hospitalizada tras sufrir heridas leves y una conmoción cerebral. Diagnóstico difícil para los médicos, pues los miembros de la familia real siempre actúan de manera errática. Y sus papás eran primos. Sí pasó. En los deportes, este lunes en la Eurocopa, Croacia empató 1-1 contra Italia. Los de la Azurra apenas clasificaron octavos de final. Vaya, pasaron de pura Azurra. Los croatas dependen de otros resultados. España venció 1-0 a Albania con gol de Ferran Torres y avanzaron a la siguiente ronda con paso perfecto. Los albaneses quedaron eliminados. Y en la Copa América, Colombia derrotó 2-1 a Paraguay, mientras que Brasil empató 7-0 a fútbol contra Costa Rica. Ay, si me salió. Bueno, llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí, ya se acabó el daily de hoy. Pero bueno, suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos. Ya lo saben, nos encuentra en todas las redes sociales como Abejorro Media. O puede visitar nuestro sitio web, abejorro.com. O nos puede enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, que está apareciendo aquí en pantalla. O me puede ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter, que también está apareciendo por aquí. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Bravo! ¡Bravo! Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. Gracias.